Nueve carreras en el episodio número 11 fueron las que hizo Leones de Yucatán para ganar el compromiso. Once carreras a dos al Águila de Veracruz, el tercer juego y con esto llevarse la serie. El juego terminó a dos carreras hasta la novena entrada. En la décima nos hicieron daño. En la onceava entró Garibay y ahí inició el interminable episodio que tuvo a 14 bateadores por parte de los Belenudos. De esta manera, el equipo visitante se lleva la serie. Dos juegos a uno y el Águila de Veracruz, ahora que cierra en casa, tendrá que viajar esta semana una vez más. El equipo emplomado tuvo en par de ocasiones la posibilidad de la doble matanza para sacar el tercer out. Sin embargo, par de errores también en las paradas cortas impidieron esto y que el equipo Belenudo pudiera seguir aumentando sus carreras. 14 bateadores en la onceava entrada, nueve carreras para Leones de Yucatán, lo que le dio finalmente el triunfo al equipo visitante. Y por otra parte, el cuerpo médico del Águila de Veracruz ha reportado una lesión del cubano Yaciel Puig, razón por la cual se va a perder dos semanas de actividades. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.